En el contexto vamos a ver que Abraham era una de las personas que Dios consideraba su amigo y se considera en la palabra el hombre de la fe, el padre de la fe. Entonces Abraham recibió una profecía, una promesa de parte de Dios que le daría a un hijo. ¿Y por qué era una promesa? Porque Dios tenía un plan de engrandecer una nación. Entonces Abraham y Sara, Sara era la esposa de Abraham y como dice la palabra, ellos ya estaban ancianos, ellos ya estaban viejos y en su juventud ellos nunca habían podido tener hijos. ¿Por qué? Porque Sara era estéril y ya viejita, ya se le vieron su periodo y todo, ya viejitos los dos. En un día se le apareció el ángel a Abraham y Sara escuchó detrás de la puerta cuando el ángel le dijo que iban a tener un hijo, que Dios le daría un hijo. Y Sara, incrédula, sabía, o quizás se le hizo chistoso, porque Sara ya sabía que Abraham y ella ya eran viejitos, ya no tenían nada, toda la juventud, el vigor, ya se les había pasado, ya eran ancianos, esta pareja, pero Dios les prometió un hijo. Y en el transcurso de la espera donde Dios cumpliría su promesa, Sara estaba desesperada porque ella ya quería tener su hijo. Y como no miraba que Dios cumplía esa promesa, Sara quiso ayudar a Dios un poquito. Y le dijo a Abraham, Abraham, acuéstate con mi sierva, Agar, y dame un hijo. Y Abraham se acostó con su sierva, con la criada de su esposa, y crearon a un hijo que de allí nació Ismael. Legalmente o terrenalmente, Ismael hubiera sido el primogénito de esa pareja, pero no era lo que Dios tenía en el plan para ellos. No era el plan, el hijo que Dios les había prometido para crear, para levantar toda una nación. Entonces, pasado el tiempo, Sara queda embarazada, queda embarazada Sara de su hijo Ismael. Imagínate la pareja de viejitos que ya habían perdido toda la esperanza de tener un bebé en sus brazos, pero Dios les cumple esa promesa. Nace Ismael y le llaman Ismael porque significa sonreír, sonrisa. Entonces, imagínate la pareja de viejitos recibiendo a su bebé, tan felices y contentos. Yo pienso que Abraham y Sara se desvivían por ese niño. Era su todo, era su orgullo, era su plenitud. Dicen que Abraham tenía una buena relación con Dios, pero al nacer Isaac, no cambia en nada su relación, pero sí Dios estaba viendo que Isaac era su adoración. Pero la palabra dice que empieza aquí, que Jehová quiso poner a prueba a Abraham y le pide una, una, le da una petición muy especial y muy difícil. Ahora sí que Abraham estaba siendo probado en lo que más le, en lo que más amaba. Era una prueba, yo le llamo la prueba a fuego. ¿Por qué? Porque lo que le pide el Señor a Abraham era, entrégame a tu hijo, llévalo y sacrificalo. Prácticamente le decía, mata a tu hijo y dámelo en sacrificio. ¿Te puedes imaginar la sorpresa que fue para Abraham de recibir esa orden de parte de Dios, de decirle, sacrificame a tu hijo lo que más amas, a tu único hijo? Dios consideraba a Isaac como el único hijo de Abraham y Sara. Y para Abraham recibir esta noticia, me quedé impresionada porque aquí veo una gran cosa, de que Abraham conocía perfectamente la voz de Dios, que no pudo dudar que quien le estaba pidiendo era Dios a su hijo. Porque de otra manera, Abraham, si no hubiera conocido la voz de Dios, hubiera dicho, esta es la voz de Satanás, de represo a Satanás, y hubiera empezado a estar luchando y reprendiendo a Satanás por esa orden que estaba recibiendo, con esa orden tan descabellada para nosotros. En lo natural, yo no puedo concibir, si hoy en día Dios me dijera, entrégame el sacrificio a tu hijo. Yo le diría, pero Señor, tú, tú me dices a tu hijo, ¿ahora tú quieres que yo te lo ofrezca? Mira, para no, no, no quería usar estas palabras porque estoy muy fuerte, pero lo tengo que decir de esta manera. Dios le dijo, mata a lo que más amas y entrégamelo. ¿Por qué era la razón de que Dios le estaba pidiendo eso? ¿Por qué Dios probó el corazón de Abraham? Si Dios sabía el corazón de Abraham. Pero, ¿sabes? Abraham tenía tanto amor por ese niño, que le dijo, Dios, entrégamelo. Dios ya sabía que Abraham no se lo negaría, pero quería enseñarle a Abraham la obediencia, la obediencia y también la verdadera adoración a Dios. En este ejemplo, al ver que Abraham se levanta de madrugada, o sea que no cuestiona a Dios, aquí en la palabra de Dios no me dice que Abraham cuestionó lo que Dios le estaba pidiendo, sino que Abraham se levanta de madrugada, sino que Abraham se levanta de madrugada y dice que se levanta y toma a dos criados con él y también se lleva a su hijo. ¿Por qué se lleva a dos criados? Los dos criados o las dos personas tipifican testigos. Siempre cuando se habla de dos personas son testigos para testificar lo que él estaba haciendo. Entonces, toma a dos criados y a su hijo y se los lleva muy de mañana. Pero, ¿sabes? Abraham no le comentó nada a Sara de lo que Dios le había pedido. ¿Por qué Abraham no le comenta nada a Sara? Ahora, si Abraham le hubiera comentado a Sara lo que Dios le pidió, créeme que Sara hubiera agarrado al niño y le hubiera dicho, no te lo vamos a llevar, no te lo voy a soltar porque es mi hijo, Dios me lo dio y no te lo voy a soltar. ¿Te puedes imaginar la escena desgarradora de saber que le estaban quitando a su hijo para ir a llevarlo en sacrificio? Era desgarrador esa escena, pero Abraham calladito se levantó de madrugada y se llevó al niño calladito y se llevó a los criados y se fue a obedecer la voz de Dios. Imagínate Abraham por el camino y que se encontraran unas personas y que le dijeran, Abraham, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Cómo Abraham le explicaría a las personas? Voy a dar el sacrificio a mi hijo. Es este, es el trabajador de esta petición que Dios le dio, ¿por qué? Porque en lo natural, en lo natural si nosotros queremos verlo desde la manera natural, eso es un homicidio de que tú quieras quitarle la vida a tu propio hijo. Era una locura de que tú mismo fueras a ir a entregar a tu propio hijo en sacrificio. Pero sabes, era tan importante para Dios poner en este momento a Abraham en su prueba. ¿Por qué? Porque era una profecía que Dios estaba estableciendo. Dios, de alguna manera, estaba dando a entender desde en este momento que estaban dando el ejemplo de Abraham e Isaac. Estaba dándose la profecía de que Dios mismo iba a dar a su hijo en sacrificio. Y sabes, cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo en holocausto. ¿Sabes qué es lo que significa el holocausto? Que esta ofrenda, que ese niño tenía que ser debollado, tenía que ser quemado en un altar hasta quedar en ceniza. Hasta quedar en ceniza. Te puedes imaginar, era, dice que el camino a donde Dios mandó a Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac, caminaron tres días, y tres días tuvo Abraham para reflexionar, lo doy o no lo doy, lo dejo o no lo dejo, se lo entrego a Dios o no se lo entrego. Caminó Abraham tres días y no titubeó, no dudó en entregar a su hijo, porque estaba tan seguro, tan firme de lo que Dios le había puesto en su corazón, que Abraham fue simplemente obediente. ¿Y qué aprendo de Abraham aquí? Su fidelidad a Dios, su fidelidad y su entrega a Dios. La perseverancia, la fe total que tenía Dios, era una fe genuina. Y sabes, esto me enseña, que la actitud de Abraham en no cuestionarle, aún sabiendo que amaba a su hijo y que era doloroso, extremadamente doloroso entregar a su hijo, Abraham verdaderamente demostró que adoraba a Dios verdaderamente. No amaba, adoraba a Dios primero, antes que a su propio hijo. Y Dios vio esa acción de Abraham, que no negó entregar a su hijo. Que más adelante dice que Abraham llegaron a ese, porque era un lugar donde Dios les especificó, donde tenían que ir a llevar a sacrificar a ese niño. Entonces llega Abraham y dice que en el camino, deja a los dos testigos allá, separados, en un lugar. Y dice, espérenme aquí, el muchacho y yo dicen que vamos a adorar. Era verdad que iban a adorar, iba a sacrificar a su hijo. Pero él dijo, vamos a adorar a Dios, el muchacho y yo, espérenos aquí, que vamos a regresar. Y luego regresamos. Abraham tenía fe de que Dios podía hacer algo. En el último momento de la vida de Isaac, Dios se podía mover. Abraham tuvo la fe y estaba hasta profetizando de que iban a regresar. Abraham tenía una fe extremadamente grande, porque Abraham no dijo llorando, ya me vuelvo, voy a rendir. Y voy a dejar a su hijo. Y sabes, muchas veces Dios nos prueba en lo que más nos duele. Y a veces empezamos a tener un resentimiento por Dios. Que Dios solamente sabe por qué nos venga a vivir estas pruebas, por qué nos pasa por el fuego. Dice la palabra que teníamos probados por el fuego. Acrisolados. Entonces, Abraham aquí estaba siendo no solo probado, estaba pasando por el fuego. Estaba siendo acrisolado. Y empieza Abraham, que cuando ya finalmente llegan al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Dice que Abraham le pone la leña encima al niño. Y van caminando juntos hasta subir al altar que se les había dado por medio de Dios. Y llega Abraham a ese lugar y empieza a acomodar la leña. Empieza a acomodar la leña. Y dice, antes de empezar a llegar allí, Isaac le dijo a su papá, Papá, tenemos la leña y tenemos el fuego. Pero ¿dónde está el cordero? Isaac no sabía que él era el cordero, que él era el sacrificio. Isaac no sabía que se le iba a sacrificar en ese momento. Pero cuando llegaron al altar y Abraham empieza a acomodar allí en el altar la leña. Y cuando Abraham le empieza a amarrar las manos a su hijo. Imagínate lo que se estaba viviendo en ese momento cuando ya Abraham le estaba amarrando sus manos a su hijo. Otro hubiera sido Isaac y su papá, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás amarrando? ¿Qué piensas hacer? Y Isaac hubiese empezado a gritar, a pedir ayuda. Porque lo que estaba haciendo su papá no era normal. Isaac sabía lo que ya realmente Abraham estaba haciendo. De que ya él lo iba a amarrar para ofrecer el norocausto. Pero ¿sabes? Isaac sabía que lo que hacía su padre era lo mejor. Isaac nunca le dijo a su papá tampoco, no lo hagas, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a sacrificar? Fíjate aquí también cuando Jesús se entregó, cuando a Jesús lo entregaron, cuando lo estaban llevando a la cruz del Carvalho. Jesús nunca dijo, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué lo hacen? Isaac estaba representando en ese momento lo que quería Jesús. Que Isaac no abrió su boca, Isaac no le preguntó nada a su padre, Isaac no pidió ayuda. Abraham simplemente se sujetó a su padre. Abraham se estaba sujetando a Dios. Abraham estaba siendo obediente. Estaba haciendo una obra que nunca antes se había visto. Y creo que la prueba de Abraham fue en lo extremo. De que ¿quién se iba a poner a entregar a su hijo? Pero solamente aquel que conoce la voz de Dios, aquel que conoce a su Creador, le va a entregar lo que más ama y va a adorarle. Entonces Abraham me enseña a mí lo que verdaderamente es la adoración. Porque si uno no entrega lo que más ama, eso no es adoración. Muchos podemos decir, yo amo a Dios, yo lo amo, yo esto, yo esto. ¿Pero qué? No le damos nada. Y muchas veces le damos lo que no nos cuesta. Le damos de lo que nos sobra a Dios. Y Dios está pidiendo lo que más ama. Deja ir a tu hijo, deja ir a tu trabajo, deja ir a tu esposo, deja ir a tu esposa. Tus hijos se vuelven la idolatría de nuestro corazón, nuestro trabajo se vuelve nuestro dinero, se vuelve la adoración de nuestro corazón. Nuestros cargos se vuelven la adoración de nuestro corazón. Y no le damos el lugar que Dios merece. Dios estaba dando un ejemplo, no solamente de obediente, no solamente de fe, sino que estaba dando un ejemplo. De que Él lo iba a dar todo por nosotros, que no es catimonia a su hijo. A Él no le durmió, no le pesó dar a su hijo. Y nosotros nos pesa, nos pesa entregarle lo mejor a Dios de nosotros. Y el decir, te amo Dios, el decir, yo te amo Dios, eso cualquiera lo puede hacer. Hasta un mundano puede decir, yo amo a Dios. Y si tú sales a la calle y haces una encuesta y le preguntas a cien personas, tú crees en Dios, te van a decir que sí. O tú amas a Dios y te van a decir que sí. Pero la diferencia entre un cristiano y un mundano es que nosotros estamos llamados para entregar nuestro Isaac. Para entregar totalmente nuestro corazón. No a mitad, no un poquito. No de lo que nos sobra. Estamos llamados a dejarlo todo por él. A adorarle a Dios con todo. Y esa es la verdadera adoración. Si yo te adoro, si yo adoro a Dios, yo le voy a dar lo que me cuesta. Me voy a estirar. Voy a estirar un poco más mi amor y mis acciones. Dice la palabra que Abraham fue justificado ante Dios por la fe y por las obras. Realmente Abraham era un hombre que jamás yo había visto. Estábamos iniciando prácticamente el Nuevo Testamento, donde varias veces se le prueba a Abraham. La primera fue cuando Dios le dijo, deja a tu tierra y a tu parantela y sal de aquí. Deja a tu tierra y a tu parantela. ¿Qué le quería decir Dios Abraham cuando deja tu tierra y tu parantela? Él estaba con su familia en su tierra. Pero Dios lo sacó de allí. Porque sabía que sacándolo de allí lo iba a llevar a un lugar más grande y más alto para usarlo. Y Abraham, aun cuando él salió de su casa, Dios no le dijo a dónde ir. Abraham simplemente obedece y camina y camina y camina. Y mientras iba caminando, Dios le iba mostrando el camino y lo que debía de hacer. Otra también fue cuando le destruyeron a, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, que sacaron a los de allí. Entonces, una vez más, viene a ser probado Abraham y su lealtad, su fidelidad a Dios. Yo quisiera tener ese espíritu de Abraham, de obediencia, de fe, de persistencia, de luchar por ese amor verdadero por Dios. ¿Por qué a Abraham no se le hizo difícil obedecer a Dios? Porque lo conocía número uno, conocía a que Dios estaba amando, a que Dios estaba adorando. Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Señor, yo quisiera amarte más, yo quisiera servirte más, yo quisiera entregar totalmente mi vida. Muéstrame, revelame tu verdadero amor. Y el Señor nos dice aquí en tu palabra, que cuando Abraham entrega a tu hijo, cuando ya lo pone en el altar, ya estaba Isaac amarrado. Y Abraham toma el cuchillo ya para darle, para degollarlo. Dicen que una voz desde el cielo sale y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas ganas a tu hijo. Abraham ya estaba a punto de darle la puñalada a tu hijo para degollarlo. Cuando el ángel le sale, en ese instante le dice, no le hagas ganas a tu hijo, porque verdaderamente he conocido que no te han causado a entregar a tu hijo. No me lo has negado. Y fíjate, Dios me dijo, no me lo has negado. He visto que tú me amas. Y eso es lo que él quiere ver, que tú y que yo le amemos de una manera natural, ingenuina y verdadera. Con un amor apasionado, con un amor que está conviccionado de que realmente amas a Dios. Y el Señor le dijo, no toques al niño. Ya he visto que tú eres fiel, que tú me amas, que tú eres obediente. No le hagas daño. Y dice que Abraham alzó sus ojos. Y la palabra alzar los ojos quiere decir que levantó oración y Dios proveyó el carnero allí en ese altar. Atrás de él, salió, apareció un carnero atorado allí en un zarzal. Y sabes por qué fue un carnero el que apareció allí y no fue un cordero. Porque allí el cordero todavía no llegaba, que era Jesús. El cordero vendría más adelante, pero Dios proveyó para que el hogar de Isaac se levantara a ese holocausto. Y Dios proveyó un carnero. Y así hoy en la actualidad, Dios nos proveyó ahora mismo el holocausto, que es Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Jesucristo fue allí el cordero inmolado en ese altar que es la cruz. Jesús era el sumo sacerdote, era el sacrificio, era el cordero y también era el altar de la cruz. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que, hoy el Señor nos dice, entregame tu Isaac, entregame tu Isaac. Y hay que meditar en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Qué es lo que guardamos? Que no nos deja seguir amando como Dios quiere que le amemos. Si Abraham fue obediente, ¿por qué tú y yo no? Tenemos que examinarlo. ¿Cuál es nuestro Isaac? ¿Cuál es nuestro Isaac que estamos amando más que a Dios? ¿Es nuestro pecado? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Tus cargos? ¿Tus posiciones? ¿Eso es lo que está ocupando el lugar principal en tu corazón? Y Dios nos está diciendo, suéltalo, entrégamelo, porque yo te quiero bendecir. Mira, continúa diciendo en el verso 15. Vamos a leer lo que dice en el verso 15. Después de que ya Dios le habló a Abraham desde el cielo y le dijo que no le hiciera daño al niño, porque verdaderamente Dios que no se lo rehusó, que no se lo negó. Fíjate lo que viene aquí en el verso 15. Y dice, y llamó el ángel de Jehová por segunda vez desde el cielo. Y Jehová dijo, he jurado por mí mismo que por cuanto has hecho esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Fíjate, Dios quedó tan impresionado con la obediencia de Abraham, que Dios dijo, he jurado por mí mismo. Dios diciendo esto, he jurado por mí mismo que te bendeciré por cuanto no me negaste lo que más amabas. Lo que más amabas. Hermanos, en la obediencia vemos que hay bendición. Y la obediencia cuando nosotros entregamos lo que más amamos, Dios te va a recompensar. Entrégale al Señor tus hijos que te están ahí haciendo daño, entrégaselos y diles Señor, yo te los pongo. Y yo pongo mi corazón a ti para seguirte amando. Yo te entrego mi trabajo, yo te entrego mi dinero, porque esto que yo tengo no es nada. Lo que tú quieres es que yo entregue mi corazón a ti. Y fíjate, Dios no se queda con la bendición. Cuando Dios quiere bendecirnos, siempre nos va a poner una condición y siempre la condición es que lo amemos a Él más que a nada. El mismo mandamiento.